Gracias. ¿Cómo llueve hoy? ¿Cómo está la calle de vacía? ¿Cómo muere el sol? Estos días grises del otoño me ponen triste y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy afirmo que eres mi vida entera la brisa de primavera, la claridad afirmo que suces cuando me esperas que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Se ha traído aquellas hojas como llueve hoy Y que por que vuelan por el cielo, ese gorrión Se han quedado juntos esos lindos de golondrina Y sentado al borde de la noche, te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti, que eres mi vida entera En la brisa de primavera, la claridad A ti, que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas y que suspiras por ti Las paraguas pasan lentamente frente a mi balcón El reloj se escucha como siempre en el comedor Estos días grises del otoño me ponen triste Y al valor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy A ti, que eres mi vida entera La brisa de primavera, la claridad A ti, que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas y que suspiras por mi En la brisa de primavera, te recuerdo hoy Gracias 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 Gracias